Buenas noches. Ese era típico. Hermano, y me he dado cuenta también que la gente que más plata tiene es la gente que más rara la enfermedad le da. Yo creo que eso es como un negocio, esa vaina, ¿sí o no? O ¿cuándo han visto un indigente con el colon irritable? A ver, ¿cuándo? Sí, sí. ¿Cuándo han visto un mal por la calle? Señora, regáleme algo de comer, pero bajito en harina. Es que soy de colon. Hombre, esos manes comen lo que sea, hermano. ¿En serio? Entonces uno tiene que buscar la manera de estar siempre alegre y todo. Además que la enfermedad más rara del mundo se dan en Colombia. ¿No han pillado eso? Los mejores médicos del mundo, los colombianos. Yo no me imagino un doctor en Estados Unidos diciéndole a una señora por ahí el campo, excuse me, señora, pero your baby se escuajó. No, aquí no. Aquí es que se escuaja el chino. Claro, ¿cómo le van a decir? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, claro. Aquí es que se escuaja un niño, ¿sí o no? Si ven, en Japón una señora diciéndole a la otra parece que el niño tiene mirada china. No, 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 no. Sí, pues sí. Eso, eso, eso. Bueno, entonces, sí. Entonces yo pienso que a la gente le falta es un poquito de entusiasmo y alegría. Ustedes las mujeres que son lo más lindo, lo más maravilloso, a veces uno las ve tristes y amargadas por una cosa tan sencilla como el bolso. Un bolso puede amargar a una mujer porque no le combina con los zapatos. ¿Ustedes han notado eso? Hermano, ¿y por qué ustedes, mujeres, en vez de buscar unos zapatos que le combinen con el bolso, no buscan unos zapatos que le combinen con los pies? Porque es que, sí, porque combinan... Les quedan chirriquititos los zapatos. Entonces todo el día tienen la cara así como amargada. ¿Qué pasó? No, no, es que los zapatos me quedan pequeños, pero mira esa belleza, mire, combina. Entonces, por favor, yo digo, ¿en serio? Además, otra cosa que les da mal genio, que uno no encuentre las cosas entre el bolso de ellas. A veces a uno le ha pasado que su esposa o su mamá, mi hijo, hágame un favor, sáqueme los papeles que están en el... Las llaves, las llaves que están en el bolso. Hermano, uno dura media hora revolcando esa vaina. Hasta que uno se va por vencido, vea, mamá, no las encontré. Ay, qué cosa... Y ella, vea, aquí estaban, vea. ¿Y ustedes le han requisado un bolso a una mujer alguna vez en la vida, hermano? Las mujeres cargan de todo, hermano. Eso entre el bolso meten un splash, un cepillo, una crema, meten la billetera más pequeña, la cosmetiquera, meten una cuchara, una cuchara entre el bolso. Que yo digo, ¿para qué? Las mujeres cargan una cuchara. Es que con la cuchara llegan y... Se encrespan las pestañas con una cuchara. Que menos mal no se le ha dado por encresparse la axila, no cargan un molinillo también. Cargaban molinillo también ahí, en serio. Entonces, a veces las pone de mal genio eso. Uno de hombre, por ejemplo, ¿qué lo pone de mal genio? Que lo dejen de pronto uno plantado. Eso sí lo pone uno de mal genio y tal. Uno, ajá, eso pasa, eso pasa. Uno de hombre tiene que ser precavido. Aunque la gente, vamos a decir la verdad, a la gente en Colombia, hermano, le gustan dos cosas, el chisme y la pelea. Donde hay una pelea llega todo el mundo. ¡Dale! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué pasó? ¡No, no sé! ¡Malguien! ¡Dale! ¡Malguien! ¡Qué feliz! Entonces, mientras vivamos en un mundo en que a la gente le gusta estar de mal genio, hermano, este mundo no va a sobrevivir. Uno ve muchachos de 20, 30 años ya, ¡ay, no sé qué! Ante la enfermedad rara. ¡Ay, no! Es que ella se volvió bipolar. ¿Cómo así que bipolar? Sí, dos polas y se le entrega al que caiga, papá. Eso sí. Entonces, yo los invito a que sigan riendo. ¡Séguenos, chaval!